¿Y este tema de la virginidad es algo físico necesario o es realmente algo cultural? Un tema para preguntárselo que vamos a tratarlo también mañana lunes en nuestro Facebook Live. ¿Qué significa esto? Pero todos estos conceptos de cómo nos identificamos como mujeres o como hombres y de qué manera percibimos el mundo de cada uno de nosotros, es importante tenerlo en cuenta porque la mujer cumple distintos papeles o roles en el mundo y eso de acuerdo también al tema cultural, como lo decíamos anteriormente. Hola, feliz domingo, donde quiera que estés y es un gusto saludarte hoy tratando de recibir un poco de rayos de este sol que nos da poder, que nos da energía y que nos da la posibilidad de sentarnos hoy a contar un relato. Un relato que tiene diferentes partes porque pensando en esta semana que entra, tendríamos que analizar un poco y reflexionar sobre esta fecha histórica que es tan importante, que no solamente nos recuerda a las hermanas Mirabal, que son el símbolo de las mujeres que han sufrido, han vivido la violencia en distintas partes de este planeta, sino que también nos habla sobre una situación que ha venido por años en nuestra existencia y se trata de la eliminación de la violencia contra la mujer. 25 de noviembre. Preparándonos para eso, tenemos que hablar de diferentes cosas. Vamos a hablar de datos, de fechas este próximo lunes en nuestro Facebook Live, pero hoy quiero hablarte de un punto importante que también tiene que ver con la violencia, pero que más de eso debería ser parte grata para la mujer y es la sexualidad, algo que es un estigma, un tabú para muchas personas y que es importante hablarlo, considerarlo y hablar sobre la educación sexual en diferentes líneas, no solamente para las mujeres y los hombres, sino también para en qué momento debemos hablar de la sexualidad con los niños, con los adolescentes. En fin, la sexualidad acaba a los 30, a los 40, a los 50. Y para hablar de la sexualidad y todo ese tipo de tabús, tendríamos que pensar en cómo se ha desarrollado la historia. Incluso algunos historiadores nos cuentan que los nómadas y las mujeres nómadas en especial, yo recuerdo mucho la historia de cuando hablaban de las vikingas, que eran mujeres muy fuertes, que además tenían matriarcados muy bien organizados y que tenían las libertades que tenían los hombres, no solamente en su expresión, en su manera de actuar, sino también en su sexualidad. Pero ¿por qué cambiaron las cosas para la mujer? Ahí es donde vamos hablando un poco sobre cómo el ser humano pasa del mundo nómada al mundo sedentario. Y en el mundo sedentario, pues hay unas reglas establecidas donde las mujeres quedan en casa, especialmente cuidando los hijos de aquellos hombres. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas para la mujer. Pero las sociedades también se van organizando y vienen las creencias, las razones de por qué existimos. Y muchas de estas creencias tienen que ver con religiones monoteístas. En fin, el hombre, el ser humano en este caso, estoy diciendo, se va preguntando. Pero quien va nombrando las cosas es en realidad el hombre. Y ahí es cuando vamos entendiendo de dónde viene. Yo tuve que empezar a buscar, por ejemplo, e investigar de dónde viene la palabra hombre, porque siempre utilizamos mucho la etimología y buscamos cuál es la raíz, el origen de nuestras palabras para entender también nuestro mundo. Y hombre, que en términos generales no toma género, pero está hablando de homus. Homus es precisamente el ser que viene de la tierra, del barro, y así es como se presenta en muchas religiones incluso. Pero cuando hablamos de mujer y cuál era ese origen, esa semiología que nos daba la mujer nos lleva al latín, que es mulier, que es un poco como más aguado, como que no tiene tanta fuerza. Eso nos deja pensar cómo nos vamos nombrando el mundo. Y las mujeres, pues definitivamente hay muchos que creen que son el sexo debilidad. Es donde entramos en la parte de la sexología. Y de la sexología vamos a hablar en dónde está el placer. Cómo se nombra el placer a la mujer. Realmente ahí es donde viene la desventaja. Porque si llegamos hasta la etapa medieval, la mujer no tenía derecho al placer. Allí estamos hablando de que estamos diferenciando un poco lo que significa la pureza y la manera como la mujer debe presentarse hacia la sociedad. Esas mujeres un poco más divertidas de tiempos anteriores, pues se van dejando atrás y la mujer va tomando un papel mucho más pudoroso en este caso. Vamos a analizarlo con nuestra experta el próximo lunes para hablar un poco también de esa historia. Pero revisando cantidad de informes, de investigaciones y de historiadores que hablan sobre este hecho, nos cuentan precisamente que por eso se crea una sábana blanca en la época medieval que tiene simplemente un pequeño agujero para que la mujer no sea mirada, sino simplemente cumpla con lo que debe hacer que es procrear. Y también estamos hablando de dónde se inventó el vestido blanco que tiene relación con la pureza. Son cosas que ya ni nos preguntamos, pero son temas que tienen mucho que decirnos en relación a dónde se quedó la sexualidad de la mujer. Y del placer en la mujer, pues se ha coartado de diferentes maneras. No solamente desde algunos sitios donde se habla de la ablación, estamos hablando de algunos países de África y algunos de América también, donde se ha practicado la ablación, sino también de otros conceptos, como por ejemplo el de la virginidad. No sé si te lo has preguntado alguna vez, pero yo lo escuché muchísimos años de mi vida, lo importante que era ser virgen. Y este tema de la virginidad, ¿es algo físico necesario o es realmente algo cultural? Un tema para preguntárselo que vamos a tratarlo también mañana lunes en nuestro Facebook Live. ¿Qué significa esto? Pero todos estos conceptos de cómo nos identificamos como mujeres o como hombres y de qué manera percibimos el mundo de cada uno de nosotros, es importante tenerlo en cuenta. Porque la mujer cumple distintos papeles o roles en el mundo, y eso de acuerdo también al tema cultural, como lo decíamos anteriormente. Y en estos roles también es importantísimo tener en cuenta el papel de la mujer o el rol de la mujer. Estamos hablando de dar vida, estamos hablando de que cuando pensamos en las mujeres y en las madres, hablamos de muchas cosas cuando venga el Día de la Madre, pero también estamos hablando de cómo imaginamos a la mujer. Aquí aparecen los cuentos de hadas, donde la mujer tiene que guardarse para cuando llegue ese caballero, ese príncipe azul, y de ahí en adelante sentir que lo va a hacer feliz. Entonces la felicidad muchas veces, y lo decimos muchas veces, depende de la media naranja, porque es que nadie está completo. Hoy en día ya tenemos mucho más replanteado el tema de la media naranja, porque la felicidad la buscas tú y es una acción, una decisión tuya, y no necesitas a otra media persona para que complete lo que tú eres. Pero bueno, esos son conceptos, y esos conceptos de los cuentos de hadas, y de la cenicienta, y de la bella durmiente, nos han puesto también en nuestro inconsciente una idea de qué tenemos que esperar a ese caballero andante, o a ese príncipe azul. Muchas de estas cosas juegan un papel importante con la sexualidad de la mujer. Vamos a hablar un poco sobre esa historia, y de ahí en adelante vamos avanzando en el tiempo, llegamos a la edad moderna, y por supuesto llegamos a los 50, a los 60, las bombas sexys, lo que significan los cánones de la belleza. Y de qué manera hasta el día de hoy nos imaginamos que la mujer debe ser. Y hablamos de escotes, y hablamos de minifaldas, y hablamos de mostrar, y todo este tipo de situaciones las buscamos y las relacionamos con la sexualidad. Unas relacionadas con la moral, otras relacionadas con la libertad. ¿Qué es lo que tú consideras que debe ser importante en la mujer? Yo creo que es algo que nos debemos preguntar ahora, cuando estamos hablando también de la cantidad de cifras, de violaciones, de derechos humanos, especialmente para las niñas y para las mujeres. Entonces es importante que nos demos cuenta, que lo charlemos en casa, que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de investigarlo y de conversarlo. Que este no sea un tema tabú, y que tampoco sea una verdad absoluta, pero que sea un tema que nos dé la oportunidad de abrir un poco más nuestro pensamiento, de conocernos y de entendernos, y de aceptarnos. Esa es la idea de nuestro relato del día de hoy, que sea un punto importante para conversar de pronto en casa, en familia, con amigos, y que ese chiste, ese comentario, que a veces se hace cotidiano, normal, el cual nos da risa, nos dé para entender que detrás de eso hay muchos contenidos que estamos entregando y que estamos manejando diariamente. ¿Qué aceptamos y qué no aceptamos? Eso depende de lo que tú decidas. Espero que estés muy bien, y te veo mañana, Facebook Live, 7 de la noche, con una experta en sexualidad, y vamos a hablar de muchos temas más, como siempre lo hacemos en estas redes con contenido. Aquí, en arroba Marta Pinzombrilla. Un beso donde quiera que estés, y espero que estés muy, pero muy bien. ¡Gracias!